Los datos de pario de afiliación a la Seguridad Social del mes de junio se marcan en un contexto de enorme dificultad e incertidumbre a escala internacional acrecentado por el conflicto bélico de Ucrania y desde luego a lo que se suma un IPC desbocado y la escasez de determinadas materias primas. En esta situación desde COE consideramos imprescindible, prioritario el mantenimiento del empleo con carácter general y desde luego hacemos un llamamiento a seguir la evolución de los datos del empleo pues tanto la incertidumbre como la inflación pueden afectar de forma negativa a la contratación. Razón por la cual es imprescindible evitar efectos inflaccionistas de segunda ronda, generar un clima de confianza que impulse las inversiones y acertar con esas medidas de acompañamiento a las empresas y a las personas trabajadoras. En el caso de los datos de junio el mes ha finalizado con 115.607 cotizantes más y 42.490 desempleados menos, un comportamiento habitual del empleo en el periodo estival que se traduce en mejoras generalizadas en todos los territorios y todos los sectores de actividad. Pienso lo anterior, comparado con las cifras prepandémicas sí se observan síntomas de cierta ralentización de la desaceleración del desempleo y por tanto y por ello hemos de ser especialmente cautelosos como decíamos al inicio y más aún en un contexto en el que se están revisando a la baja las expectativas de crecimiento económico. Además aún nos movemos en cifras de desempleo elevados con un marcado carácter estructural y por ello resulta prioritario seguir impulsando políticas activas de empleo eficaces y en especial la formación permanente.